No creo que esas peloticas con el agua revueltas se vayan a ver muy fácil. ¿Con esa no? Si, pasado. ¡Vamos! 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 Ya tuve, ya me voy a poner a pinchar en la casa. ¡Vamos! 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 Oye, están picando los balis. ¿Cuál es tan negra esa? No, sí, sí. ¿Eres las puntas letales? Esos son los que se compran en el aire. Eso llega el domingo. Mañana o el domingo, porque Saira lo encontró. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí. No, sí. eso va a ser tremendo marlin eso va a ser tremendo marlin es genial mira que bonito es genial mira eso es genial tremendo bar mira eso es así bien bonito guau 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 Gracias por ver el video.